La Administración Municipal de la Argentina Huila continúa trabajando por una mejor localidad para sus ciudadanos. A continuación resumiremos las últimas actividades desarrolladas por esta entidad. Se firmó convenio para el inicio de la pavimentación La Plata Belén. La Administración Municipal rindió informe preliminar de la gestión 2017 a los presidentes de Junta de Acción Comunal. Se realizó con éxito el viernes al parque en la Argentina Huila. Con presencia del mandatario local, doctor Edwin Armey Barajas y una delegación del municipio de la Argentina, se firmó este importante convenio que es el resultado de la Unidad de Esfuerzos de la Dirigencia y la Comunidad del Huila, liderada por el gobernador Carlos Julio González Villa, que permitirá atender uno de los reclamos ciudadanos más antiguos del occidente del departamento, la pavimentación de la carretera entre el municipio de La Plata y el centro poblado de Belén, en tránsito hacia el Pacífico colombiano. Por un valor de 20 mil millones de pesos, para iniciar la pavimentación de la vía La Plata Belén. Este es un convenio producto de la unidad huilense y producto de la voluntad nacional. Inicialmente se pavimentarán 9 kilómetros de esta importante vía. Como un acto de buen gobierno, la Administración Municipal de la Argentina, Territorio de Paz y Equidad Social, en cabeza del Dr. Edwin Arvey Barajas Hernández, gestora social e ingeniera Nancy Chavarro y funcionarios, rindió informe preliminar de los avances de la ejecución del Plan de Desarrollo Concorte Agosto 2017, informe que fue presentado a los presidentes de Juntas de Acción Comunal y concejales que fueron invitados con antelación. El balance del mandatario en gestión de recursos hasta la fecha es de alrededor de 18 mil 600 millones de pesos en inversión para esta localidad, además de la gestión en bloque de 20 mil millones de pesos para la pavimentación La Plata Belén. En este acto se entregaron kits de herramientas para las Juntas de Acción Comunal de las veredas de nuestro municipio. La S. Juan Ramón Núñez Palacios, bajo el liderazgo de la doctora Ley de Andrea Ortigo Zajavela, Plan de Intervenciones Colectivas PIC, la Administración Municipal encabeza el Dr. Edwin Barajas y en coordinación con el Cuerpo de Bomberos, Inder y Policía Nacional, realizaron con éxito un viernes al Parque Más de recreación y deporte en esta localidad. En el evento se disfrutó de ciclopaseo, aeróbicos por parte de un profesional de la ciudad de Neiva, recreación a cargo de la Policía Nacional, diversión total con un mimo de la capital Opita y además se promocionaron los estilos de vida saludable. Dentro de dicho evento se conmemoró la celebración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Trabajamos y seguiremos trabajando por una Argentina mejor. Administración Municipal 2016-2019 Ontario Av basta en la Argentina mejor. Nacional PostENointif Council. Après una Argentina mejor. En CIA mejor образом de la Argentina mejor. En 80 días más, la tortilla mejor ya tenemos en la Argentina mejor. También muchísimo. Sex, seró, descont méthode habitual. Cal ذ karate następo cai огром ? Parä no interno.